del Centro Integral de Salud Mental, Vilma Modragón, a quien le doy la bienvenida a este espacio informativo y de paso, doctora, felicitarla por el Día del Psicólogo. Ay, muchísimas gracias, aquí estamos con la celebración de nuestra hermosa profesión, muy buenos días. Y sobre todo aprovechar este día, sabemos de la gran labor que hacen las y los psicólogos, pero doctora, para profundizar sobre este tema, ¿cómo estamos en Sonora en cuestión de salud mental? Que muchas veces es un tema que me parece se deja de lado, pero que es sumamente importante. Por supuesto, siempre en la vida las situaciones no son fáciles y lo que antes no existía, hoy existe un profesional que pueda apoyar a los profesionales. Sin embargo, si ustedes nos ubicamos, tenemos dos años con una situación mundial de una problemática que ha agudizado aquí en Sonora, sino en todo el mundo, en donde se han repunteado todas las problemáticas que por sí existían, se han disparado en algunas cosas y en otras quizás también se han fortalecido algunos elementos, pero la verdad es que en una situación mundial la problemática de salud mental ha crecido considerablemente. Sí, el confinamiento, aunque nosotros decimos que la familia se queda dentro del hogar, está protegido, tiene comodidad, no está preparado para estar manejándose en situaciones en donde pudiera estar encerrado, porque el ser humano necesita desarrollarse hacia afuera, desde el ejercicio, desde la socialización, desde su desarrollo académico, intelectual. Y el tiempo, el tiempo de conflicto representó una cronicidad de situaciones de tristezas, de ansiedades que fueron aumentando en las personas, incluso en familias, donde la situación estaba completamente funcional. Pero el confinamiento, por supuesto que, a raíz de la pandemia, pues esto se disparó. Existen en nuestras estancias muchas personas, instituciones que nos han pedido a la Secretaría de Ayuda, las unidades que han multiplicado la demanda de atención, y nosotros como profesionales hemos tenido que reforzarnos solo al interior de nosotros para el mantenimiento de la atención, que en algún momento fue de emergencia para las áreas médicas, y lo sigue siendo, pero ahora se ha recrudecido para nuestras áreas de salud mental, precisamente por lo que comentas. Y no solo eso, las muertes, el enfrentamiento a las pérdidas, la impotencia, así es un mundo de situaciones que a veces produce donde no hay problema, o aumenta donde hay una problemática. Claro, sabemos que hay varias ramas como la tanatología que ayuda inclusamente en el proceso de las pérdidas, pero doctora, cuando hablamos de salud mental, son diversos los problemas que se pueden presentar. Actualmente, ¿cuáles son, digamos, los más comunes en los sonorenses? Nosotros, pues obviamente, los que siempre se han manejado en análisis y en estudios, siempre ha habido estudios nacionales, incluso mundiales, que se han hecho en varios países, donde los... sin tratar de dar datos, números en concreto, pero la verdad de las cosas es que se ha planteado como parte importante, como los estudios que se han hecho, que México ha participado en estudios internacionales, y ya estoy hablando de hace años, muchísimos años atrás, siempre los consumos de sustancias, la ansiedad, la depresión. Tan es así que en el 2010 la Organización Mundial de la Salud lanzó un material especial para que las áreas que no eran especializadas en salud mental empezaran a atender la salud mental, que se llama la guía que me ha llegado. Incluso en Sonora tenemos una gran y alta capacitación en profesionales que no son especialistas en salud mental, pero que ya pueden dominar los principales padecimientos, depresión, ansiedad, consumo de alcohol, consumo de sustancias, trastornos en el desarrollo, problemas de conducta. La misma guía, a nivel mundial, esas problemáticas incluso las va ajustando porque lanza una en el 2010 y luego lanza otra en el 2015 y luego ya lanza la última, que es la guía 2.0, la guía MHGAT. Cualquier persona la puede, cualquier profesional la puede encontrar, incluso en internet de la Organización Mundial de la Salud, porque se identifica a nivel mundial la problemática. Y nosotros no somos diferentes, estamos viviendo la misma situación que se vive en el mundo y en el país. Doctora, aprovechando que estamos platicando con usted, ¿cuáles son los primeros, digamos, los principales mitos de la psicología? ¿Todavía hay personas que le tienen tabú a, digamos, tratarse cuando se trata de los problemas de salud mental? Porque el principal escudo o el principal pretexto que se pone es, es que yo no estoy loco, no necesito ir con un psicólogo. No, sí, este mito todavía estaba, un poco fue antes de la pandemia, pero posterior a la pandemia, las personas de todos los niveles, de todos los niveles, empezó a romper el mito por necesidad. Y es impresionante, por ejemplo, nosotros en nuestra unidad de salud mental, acuden las personas y ya no están acudiendo solo porque buscan en internet, sino porque alguien le dijo, oye, tienes mucho tiempo con este problema. Yo ya me atendí en esta unidad, en este hospital, y me está yendo muy bien, acude. En los últimos tiempos, a menos en lo que a mí toca en nuestra unidad, mucha gente está llegando porque otra persona les recomendó y les dijo, te va a ir muy bien. Doctora, ¿ustedes atienden desde la salud pública? Sí, en términos generales, trabajamos de manera coordinada. Nosotros, por ejemplo, el centro de salud detecta un caso de depresión, y nos lo mandan, un cuadro de ansiedad, un consumo de sustancias, y nos lo refiere, trabajamos en conjunto. Y, por supuesto, somos parte de una visión de salud pública global, donde las autoridades tienen la visión de trabajar toda la perspectiva. Estamos platicando con la psicóloga Vilma Mongradón. Y, psicóloga, le pregunto eso porque muchas veces también se pensaba que el tema de recibir ayuda psicológica solamente era para las personas que lo podían costear. No, ya no. Afortunadamente, tenemos en estos momentos la opción de manejarse a través del Insabi, y las personas no ocupan, lo único que ocupan es demostrar que no tienen otro servicio médico. Si tienen un servicio médico, pues acuden al seguro, acuden al inspección, acuden a las áreas que les toca, donde su institución, empresa o escuela incluso les paga. Estudiantes tienen INSS, por ejemplo, y pueden acudir allá porque hay áreas de salud mental en cada institución. Pero toda aquella persona que no tenga un servicio médico, porque esté en situación donde no labora, donde no tiene una cobertura, insabi automáticamente, o sea, no tienes que ir a reciclarte. Solamente tienes que demostrar con una constancia de que no tienes otro servicio médico y automáticamente la atención es gratis. Psicóloga, ¿cuáles serían los principales síntomas por los que usted le recomendaría a alguien que debe de ir a atenderse psicológicamente? Es muy sencillo. Los criterios, incluso nosotros, para poder identificar que hay una verdadera problemática, no es que, por ejemplo, venga la mamá y diga, ese es el que le hace falta. Pero si la criatura está funcionando, está en su estado, está con un nivel académico funcional, las criaturas están, vamos a decir, alimentándose adecuadamente, tienen una rutina. Es decir, si funciona y su estado emocional y percepción es adecuado, no hay problemática. Pero cuando empiezas a tener una problemática, empiezas a tener problemas para dormir, puedes empezar a tener tristeza profunda que no sabes por qué, tener cuadros de ansiedad y desesperación, o porque empezaste a beber y te diste cuenta que estás haciendo cosas que no querías normalmente, entonces puedes pedir ayuda también para tu consumo de alcohol o de sustancias, de tabaco. Cualquier situación, tener una y tu estabilidad emocional y que te traiga problemas en la familia, académico, social, cualquier persona puede acudir a nuestras unidades. Y ya como se dan cuenta, ya no solo nuestras unidades, pueden, en donde estás atendiendo médicamente, tu centro de salud, hospital, de ahí mismo, ya hay mucho personal que se está capacitando en esto de la salud mental y te manda y hace referencia a las unidades que corresponden. Incluso estamos viviendo una aumenta en la calidad de que los médicos, a tener trabajadores sociales, y no importa que sean médicos generales, hacen una derivación en el diagnóstico, incluso a veces es muy adecuado. Entonces estamos trabajando para eso. Y los criterios, básicamente, para que piden ayuda, pues sencillamente no está bien sentir que no funciona en alguna de tus áreas. Perfecto. Pues muy importante estar pendientes de todos estos cambios de ánimo, incluso también, pues estos conflictos que de pronto pudieran ocurrir dentro de nuestro entorno familiar y pedir ayuda. Qué bueno que nos comenta el psicóloga que este tema es un tema también de salud pública, que es de acceso para todos y todas. Psicóloga Vilma Mongradón, le agradezco muchísimo que nos haya orientado sobre este tema y nuevamente felicidades en el Día del Psicólogo.